Si el valor de las resistencias es R1 igual a 12.0 ohmios, R2 igual a 6.00 ohmios, R3 igual a 12.0 ohmios, R4 igual a 6.00 ohmios y el voltaje de la fuente es 24.0 voltios, determine la resistencia del circuito equivalente, la corriente en el circuito equivalente y el voltaje y la corriente en cada resistor. Vamos a comenzar mirando el circuito que tenemos aquí al lado derecho. Y para determinar por qué parte comenzamos a reducir el circuito, pues vamos a ver cómo fluye la corriente. Note que la corriente sale del terminal positivo. Hablamos de la corriente convencional. Se encuentra con un punto, un nodo, un lugar donde la corriente se ramifica. Parte de la corriente fluye por el resistor R1 y el resto de esa corriente va a seguir verticalmente. Esa corriente que está en verde aquí, encuentra otro nodo. Donde se vuelve a ramificar, tenemos que parte se va por el resistor R3. Y el resto entonces sigue por R2, pasa por R4. Y se encuentran todas las corrientes en el punto, en este punto que vamos a marcar que es otro nodo, el circuito. Y finalmente, la corriente llega al terminal negativo. Bien, así que vemos entonces que por el hecho de tener un nodo en esta posición, R1 va a estar en paralelo con la otra parte del circuito que contiene todos los demás resistores. Cuando llegamos a este otro nodo, vemos entonces que R3 está en paralelo con la combinación de R2 y R4. Así que debemos entonces comenzar por el R2 y R4, reducir el R2 y R4 y luego proceder a analizar el circuito que quede. Por lo tanto, esa va a ser la forma en que vamos a operar aquí. Vamos a indicar que estas son las resistencias. Y aquí tenemos el valor de voltaje de la fuente. Y vamos a comenzar asumiendo que R2 y R4 están en serie. Note que están en serie porque la corriente que pasa por R2 tiene que pasar por R4. Y esto hace que esto esté en serie. Bien. En serie, las resistencias se suman para buscar la resistencia equivalente. Así que R24 va a ser igual a R2 más R4. Tenemos entonces que esto es 6.00 ohmios más 6.00 ohmios. Por lo tanto, R24 va a ser igual a 12.0 ohmios. Así que ya tenemos la resistencia que va a sustituir a R2 y R4. Podemos entonces dibujar el circuito de la siguiente forma. Tenemos entonces, aquí arriba, R24. Aquí abajo, R1. Tenemos el resistor R3. Y tenemos entonces, finalmente acá abajo, la fuente. Con voltaje E. Bien, ahora, note que R3 iba a estar paralelo a R24. Y que R1 estaba paralelo al resto. Por lo tanto, eso lo que nos dice es que el siguiente paso es que R1, R24 y R3 están en paralelo. Sabemos que en paralelo se utilizan los recíprocos. Así que tenemos que 1 sobre R1234 va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, 4. Más 1 sobre R4 más 1 sobre R3. Así que esto nos daría igual a 1 sobre 12.0 ohmios. Más 1 sobre R24 que también es 12.0 ohmios. Más 1 sobre R3 que también es 12.0 ohmios. Por lo tanto, tenemos tres fracciones iguales. Así que esto da 3 dividido entre 12.0 ohmios. Como este número sería el recíproco de R1234, por lo tanto, al tomar el recíproco obtenemos que R1234 va a ser igual a 12.0 ohmios dividido entre 3. Por lo tanto, esto es igual a 4.00 ohmios. Así que tenemos el valor de la resistencia equivalente del circuito. Y por lo tanto, llegamos a ese circuito equivalente que tiene un solo resistor y la fuente. Este resistor va a ser R1234 y la fuente. Por lo tanto, de este primer circuito pasamos al circuito intermedio y de ese circuito intermedio pasamos al circuito más simple con un resistor equivalente y la fuente. Bien, en este circuito debemos entonces calcular la corriente que está fluyendo a través de él. Esa corriente le llamamos I1234. Así que la pasamos a calcular esa corriente. Usando la ley de ohmios, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, I1234 va a ser igual a V1234 dividido entre R1234. Note que el voltaje V1234 es el voltaje del resistor R1234 y por lo tanto, como está conectado a la fuente de forma directa en este circuito, ese voltaje va a ser igual al voltaje de la fuente. Por lo tanto, tendríamos que esto es 24.0 voltios entre 4.00 ohmios y esto nos da 6.00 amperios. Bien, así que, como ya terminamos con el circuito equivalente, ahora vamos a regresar al circuito intermedio. En ese circuito, básicamente dijimos que R1, R24 y R3 estaban o están en paralelo. R1, R24, R3 en paralelo. Recordamos que en paralelo el voltaje se mantiene igual, así que entonces tenemos que V1 va a ser igual a V24 igual a V3 y deben ser iguales a V1234. Por lo tanto, el valor es 24.0 voltios. Debemos, entonces, calcular las corrientes y usamos la ley de Ohm, ¿verdad?, para I1, I1 es V1 sobre R1. Por lo tanto, esto es 24.0 voltios entre R1, que es 12.0 ohmios y esto nos va a dar 2.00 amperios. Para I2 tenemos V2 sobre R2, 24.0 voltios dividido entre R2, 4, debo decir, no R2, sino I2, 4, lo que estamos calculando. Esto sería 12.0 ohmios y el resultado aquí sería 2.00 amperios. Para I3 tenemos que es V3 sobre R3, esto sería 24.0 voltios entre 12.0 ohmios y también es 2.00 amperios. Así que tenemos las tres corrientes. Con esto terminamos con ese circuito intermedio, pero vale la pena entonces verificar los resultados antes de pasar al circuito original. La verificación aquí es a través de la corriente y debemos verificar que I1 más I2 más I3, I1, I2, 4 más I3 es igual a I1, I2, 3, 4. Recordamos que I1, I2, 4 es 6.00 amperios y note que aquí tenemos que esto sería 2.00 amperios más 2.00 amperios más 2.00 amperios. Por lo tanto, se revisa, se verifica que las corrientes al sumarse dan la corriente en el circuito equivalente. Así que pasamos la prueba. Finalmente, nos toca ahora ir al circuito original, ¿verdad? Debemos ahora volver al circuito original y recordamos que estaban conectados R2 y R4 en serie. Así que vamos ahora a considerar R2 y R4 en serie. En serie permanece igual la corriente, por lo tanto, I2 va a ser igual a I4 y esto va a ser igual a I2, 4. Por lo tanto, el numerito lo tenemos aquí. Sería 2.00 amperios. Tenemos que buscar los voltajes. Tenemos que buscar los voltajes. Y con la ley de Ohm sabemos que V es igual a I por R, ¿verdad? Voltajes es corriente por resistencia. así que V2 va a ser I2 sobre R2 esto es 2.00 amperios R2 es 6.00 ohmios y tenemos que esto es 12.0 voltios V4 va a ser I4 R4 tenemos entonces que es 2.00 amperios por 6.00 ohmios así que también nos va a dar 12.0 voltios con esto entonces calculamos todo lo que se nos pide pero quisiéramos hacer la verificación final y esta se hace entonces con los voltajes V2 más V4 debe ser igual a V24 si buscamos acá arriba V24 es 24 voltios por lo tanto el lado derecho es 24 voltios y de los números anteriores vemos que se va a comprobar porque V2 es 12.0 voltios y V4 también es 12.0 voltios así que el segundo check pasa a la segunda verificación con esto entonces terminamos el ejercicio que se va a cumplir la primera vez que se va a dar 12.0 voltios